La biodecodificación es el arte de acompañar a la persona a encontrar la emoción oculta detrás del síntoma o de la enfermedad y de esta manera ayudarla a decodificarla para alcanzar la curación mediante la liberación y también la transformación de esta emoción que se encuentra ubicada en el inconsciente. Hoy seguimos aprendiendo más sobre esta interesante técnica con Patricia Martínez. Y lo que yo hago siempre al terminar las sesiones es una conexión con el origen, con la esencia de la persona, que de alguna manera en ese lugar no existe la distorsión, porque ahí existe la unidad y todos están en mí, yo estoy en todos. Por lo tanto, al vivir, digamos, los conflictos de desvalorización, de separación, de todo lo demás, tienen que ver con lo biológico y con el mamífero. Entonces, cuando uno va al ser, a la unidad, o sea, en realidad el otro no existe, porque esa también es una de las características del inconsciente, y puedo ver que todo lo que yo veo es una distorsión de lo que yo llevo. Entonces, es como una proyección. También les he de decir que es como que el inconsciente llama a los actores para desarrollar la obra. Entonces, yo ahora entiendo por qué tengo esta pareja, por ejemplo, o por qué me pasa estas cosas en el trabajo. Las entiendo, las llevo a mí, las analizo, y me doy cuenta de que la puedo cambiar, porque si yo lo llevo a la conciencia, empiezo a ver que esto que me está pasando tiene que ver con otras historias que no son mías. Entonces, es como que cambia mi proyección, porque ha cambiado mi percepción, y lo que voy a proyectar es diferente. Entonces, yo le digo, los actores desaparecen, porque ya no hay más obra, o cambian de rolos. Porque son situaciones que se van repitiendo muchas veces, por qué encuentro el mismo tipo de pareja, o por qué no puedo avanzar en el estudio, o por qué no tengo dinero. O sea, y cuando se va a buscar el origen de eso, porque el inconsciente lo que va a hacer siempre es preservar a la persona. Entonces, es como que si, por ejemplo, en el tema de abundancia, no me llega el dinero, o si me llega el dinero, se me va. Entonces, cuando buscamos en el transgeneracional, seguro ha habido o alguien jugador, o alguien mujeriego, o alguien con adicciones. Entonces, es como que hay una creencia inconsciente de que tener dinero va a ser o que yo cambie mi conducta, o que lo pierda. O sea, porque no es bueno para mí tener dinero. Entonces, tanto eso como cualquier otra situación. O sea, por eso es, digamos, conductual, o ya sea una enfermedad. En realidad, enfermedad, nosotros le decimos que es la solución, porque en realidad la persona se está adaptando a un entorno. Y las especies que se han adaptado son las que han sobrevivido. Por lo tanto, la enfermedad lo viene a salvar, no lo viene a matar. O sea, es un cambio total de paradigma. Quien pretende conseguir el mundo y trabajarlo, veo yo que no lo logrará. El mundo es un recipiente espiritual, que no se puede trabajar. Quien lo trabaja lo destroza, quien lo sujeta lo pierde. Las cosas unas veces marchan delante y otras detrás. A veces soplan suavemente, otras veces con violencia. A veces son fuertes, a veces débiles. Por eso el sabio renúncia a lo mucho. Rechaza lo grande, rechaza el exceso. Del libro del Tao. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy estamos cumpliendo un año de este programa que llamamos En Armonía. Nos esperamos como siempre todos los sábados a las 19 horas por la pantalla del canal 14 de ti. Hasta la próxima. Namaste. Gracias. 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 Gracias.